Gracias. Señor, abre mis labios y mi boca no creerá, no hay alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclamate al Señor tierra entera, sed pita al Señor con alegría, entrate en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Y gloria por esta gloria, que alegra la humanidad. Amén. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. En el infarto de todo corazón, respóndeme Señor y guarda en tus reyes. Padre, grito, sálvame, y hundiré tus secretos. Y adelanto ahora, pidiendo auxilio, esperando tus paradas. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, me llenando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos de avenida. Ya se acercan mis hijos perseguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hacen tiempo como reñigue tus preceptos, los juntas de para siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todo en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Amén. 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 y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Manda a la de tus santos cielos, y de tu tono de gloria a la hernia, para que la exista en mis brazos, y venga yo a soler lo que te he esperado. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente mis obras, y me guardará en tu esplendor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amé. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asistiré en mis brazos. La fidelidad del Señor, tu gran paciente. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amé. La fidelidad del Señor, dura por siempre. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Gracias! 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 Alevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, Y dígamosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía con la aurora lo siente. Haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú elegiste a María como arca de tu morada. Líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a la cruz. Por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos. Y danos partes en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El Señor Jesucristo Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oremos. Padre de misericordia. Que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Santa Madre de Dios Virgen Madre De Jesús Salvador Interesé Abre el trono del Rey Que rima El cielo sin tierra Por todos los siglos de los siglos Salve, salve Santa Madre de Dios Interesé De Jesús Salvador Interesé Abre el trono del Rey Que rima El cielo sin tierra Por todos los siglos de los siglos Espíritu Dejándose mi alma al Señor Se alegra mi Espíritu en Dios Mi Salvador Salve, salve Salve, salve Santa Madre de Dios Virgen Madre De Jesús Salvador Interesé Que rima De Jesús El cielo sin tierra Por todos los siglos de los siglos Se en el cielo sin tierra De Jesús Se en el cielo sin tierra Desde su esclava Desde ahora Dichoso De Dios De Dios De Dios Salve, salve Salve, salve Santa Madre de Dios Virgen Madre De Jesús Salvador Interesé Ante el trono del Rey Que rima Que rima Y se en el cielo sin tierra Por todos los siglos de los siglos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Bienvenidos sean todos ustedes Mis queridas hermanas y hermanos Que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada La Basílica de Santa María de Guadalupe Aquí en el Tepeyac Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial De Canónigos de Santa María de Guadalupe Ofrecemos siempre esta Santa Misa Por nuestros bienhechores vivos y difuntos Recibimos en esta Santa Misa A los peregrinos de los Sides y Hidalgo Nos unimos a su plegaria y acción de gracias Le pedimos al Señor Les conceda Cuanto con fe le piden Por intercesión de Santa María de Guadalupe Recibimos también a cuatro hermanos sacerdotes De la congregación Miles Cristi Que nos visitan esta mañana Y también vienen a unirse a nuestra plegaria y oración También saludamos a todos nuestros hermanos De Radio El Sembrador Que desde California y El Bajío Se unen a nuestra plegaria Y piden la intercesión de Santa María de Guadalupe El día de hoy estamos celebrando aquí en nuestra patria A un santo, un beato muy antiguo de los primeros tiempos Él nació en Galicia en 1502 Por tanto, un verdadero gallego El beato Sebastián de Aparicio Religioso Que vino en 1533 a la Nueva España Y se dedicó a la agricultura Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías Con el dinero que había ganado Se volvió a dedicar a la agricultura A los 70 años Cedió todos sus bienes a unas religiosas Se hizo religioso franciscano Y durante dos años pidió limosna para su convento Sus restos incorruptos Se veneran en el Templo de San Francisco de Asís En Puebla Es el iniciador de las primeras carreteras De nuestra patria Puebla Puebla Veracruz San Luis Potosí San Luis Potosí Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que has venido para ser de nosotros Tu pueblo santo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Presentémosle ahora al Señor Lo que cada quien trae en su corazón Oremos Señor Dios Cuyo hijo estando para morir en la cruz Quiso que la Santísima Virgen María A quien había escogido como madre suya Fuera nuestra madre Concede propicio a quienes nos acogemos seguros Bajo su amparo Que seamos confortados al invocar su nombre maternal Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Siracide El Señor formó de tierra a los hombres Y los hace retornar a ella Les señaló un número contado de días Y les dio dominio sobre las cosas de la tierra Les concedió un poder semejante al suyo Y los hizo conforme a su propia imagen A todo viviente le infundió el temor a los hombres Para que estos dominaran a las bestias y a las aves Les formó lengua, boca, ojos y oídos Y les concedió la mente para que pudieran razonar Los colmó de ciencia y sabiduría Y les mostró el bien y el mal Con la luz de su mirada iluminó sus corazones Para hacerles ver la grandeza de sus obras Y así alabaran su santo nombre Y proclamaran sus maravillas Mayor sabiduría les concedió Al darles en herencia la ley de la vida Estableció con ellos una alianza eterna Y les dio a conocer sus mandamientos Los hombres contemplaron con sus ojos La grandeza del Señor Y oyeron la majestad de su voz con sus oídos Les ordenó evitar toda injusticia Y les dio precepto acerca del prójimo La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor No puede ocultarse a su mirada El Señor le puso un jefe a cada nación Pero Israel es su pueblo predilecto Para el Señor Todas las acciones del hombre Son tan claras como la luz del sol Sus ojos siempre están observando La conducta del hombre Palabra de Dios La misericordia del Señor Duró por siempre La misericordia del Señor Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor Con quien lo ama Pues bien sabe El de lo que estamos hechos Y de que somos barro La misericordia del Señor La misericordia del Señor Duró por siempre La vida del hombre es como hierro Brota como una flor silvestre Tan pronto Tan pronto la azota el viento Deja de existir Y nadie vuelve a saber Nada de ella La misericordia del Señor Duró por siempre El amor del Señor El amor del Señor A quien lo teme Es un amor eterno Y entre aquellos que cumplen Con su alianza Paso de hijos a nietos Ojos desea La misericordia del Señor La misericordia del Señor La misericordia del Señor La misericordia del Señor Aleluya 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 Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Amén. 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 todos en el Señor. Hemos dado inicio el lunes pasado a la lectura de un nuevo libro bíblico del Antiguo Testamento, el Eclesiástico Sirácida, que fue escrito en hebreo unos 200 años antes de Cristo, en Jerusalén, por un judío muy culto llamado Jesús, hijo de Sirá, Ben Sirá o Ben Sirá. El libro del Eclesiástico Sirácida es una serie de frases y pensamientos, dichos y refranes breves que nos ayudan a mirar sabiamente las cosas, las personas, los acontecimientos de la vida. Como hemos ido viendo, la sabiduría de la que habla Ben Sirá es una mezcla del don de Dios, de la fe, del sentido común y de la visión religiosa de la historia. La sabiduría divina aparece personificada, capaz de amar y ser amada, de invitar a los hombres y de ser apetecida por ellos. El autor nos transmite con amabilidad y buen sentido práctico las riquezas de su pensamiento y su experiencia humana y religiosa. La página de hoy es como un eco al libro del Génesis que leíamos la semana pasada. Una meditación de sus primeros capítulos, en concreto, el de la creación del hombre, que es un himno de alabanza a Dios por haber creado a la raza humana. No podemos olvidarnos, mis hermanos, el hombre es obra de Dios, está hecho nada menos que a imagen de Dios y ha recibido la facultad de dominar la tierra y todo ser viviente. Ha recibido de Dios, como escuchamos bien, boca, lengua, ojos, oído, inteligencia, para que sepa alabar a Dios y reconocer su presencia. Ha recibido de Dios también otras cosas más profundas, la alianza y una ley que da vida. De esta ley destaca el sabio dos direcciones fundamentales. Una referente al mismo Dios y por eso invita a que eviten la idolatría. Y otra acerca del prójimo, para que estemos atento a él y lo ayudemos. En resumen, lo que hemos escuchado hoy es una visión optimista del hombre, su grandeza en la creación y a la vez su dependencia de Dios, porque sus caminos están siempre en la presencia de Dios y no se ocultan a sus ojos. No está mal que recordemos este cuadro tan positivo en todas las direcciones, en nuestro trato con los demás, en nuestra mirada hacia nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con el cosmos donde vivimos. Ante todo, el aprecio de nosotros mismos. Somos imagen de Dios, porque nos ha comunicado su misma vida. Nos ha dado un cuerpo que encierra bienes maravillosos. ¿Hemos pensado alguna vez que somos cada uno de nosotros realmente millonarios? ¿Cuánto nos costaría comprar un ojo que vea, un oído que tenga el mecanismo necesario para oír, unos pies que sepan caminar, una mente que piense y entienda, unas manos tan trabajadoras como las que ya tenemos de natural. Un corazón que late y ama y es el motor de nuestro organismo. Todo esto nos lo ha dado Dios. Esta lectura nos invita ante todo a saber apreciar nuestro propio cuerpo, nuestra naturaleza narracional. Somos débiles, es cierto, y a veces se complican las funciones de nuestra persona y enfermamos, pero gozamos de tantos bienes a lo largo de la vida que apreciamos de veras solo cuando nos faltan. Somos invitados además a admirar y amar a ese Dios que nos ha pensado y creado. Mis hermanas y hermanos, Dios nos conoce, nos ha amado desde siempre, le estamos presentes en todo momento. Como dice el Salmo de hoy, Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos de barro. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. No está mal que recordemos que el primer mandamiento nos surge a evitar la idolatría. No tendrás otro Dios más que a mí. Pero esto tiene consecuencias también para con el aprecio que debemos tener a los demás, a nuestro prójimo, hermanos nuestros, imágenes de Dios como nosotros y coherederos del mismo destino de hijos. Apreciar al prójimo es saber respetar la dignidad de toda persona y tener una actitud de cercanía y de ayuda para con todos. La página del libro del Siracide, como la del libro del Génesis, es un recordatorio también de nuestra relación respecto para con el cosmos. No es verdad que existe una frase que a veces oímos, pero que no la creemos. Somos los reyes de la creación. Dios nos la ha encomendado, nos ha dado a su cuidado este mundo. ¿Y qué hemos hecho de él? Le encomendaste el universo, dice la oración eucarística número cuatro, para que sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Por otro lado, del Evangelio que hoy se nos ha proclamado, podemos tomar algo para nuestra vida. Los niños, sencillos y confiados en la mano de sus padres, dóciles y receptivos, son ejemplo de la forma en que hay que emprender el camino hacia la perfección en Dios, confiando no en nuestras propias fuerzas y recursos, sino sólo en el Señor que hará su obra en nosotros. Aquel que quiera seguir a Cristo, por tanto, ha de ser sencillo y humilde como los niños, con la debida apertura y abandono por completo a su benevolencia divina. Jesús nos reúne en esta Eucaristía. Llegamos ante Él con la ilusión de no desviarnos del camino que es Jesús. Jesús, reconocemos, sí, que somos pecadores. Sí, sí, como se dice en la Escritura, el justo peca siete veces al día, ¿qué será de nosotros? Dios nos quiere desarmados de todo orgullo y de todo falso engreimiento en nosotros mismos. Con humildad, escuchemos su palabra. Él no nos rechazará, sino que en un memorial de amor por nosotros, continuará entregándose para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, démosle gracias a Dios por los bienes que nos concede y revisemos nuestra relación armónica con todos, con Dios, con las demás personas, con la naturaleza cósmica donde vivimos y con nosotros mismos. Y que el Señor, que es Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando. La gracia de comprender los caminos de Dios sobre nosotros, para que nos decidamos a vivir en su voluntad y poder decir que junto con Cristo participamos de su gloria y de su glorificación. Que así sea. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen y encomendemosle confiados las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Señor que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la Madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se complazca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interese por nosotros. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la Madre de su Hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Semblador de California y El Bajío, para que Guadalupe, para que por su intercesión de Santa María de Guadalupe, sus plegarias sean atendidas. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los peregrinos de Cides, Hidalgo. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestra patria, para que en las circunstancias que hoy nos toca vivir, conceda a quienes gobiernan y a nosotros, ciudadanos, la gracia de seguir los caminos de la verdad, de la justicia y de la paz. Oremos. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y conduce, concédenos lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admiten los a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia entre nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego y el Beato Sebastián de Aparicio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. He aquí, Dios, que vives y reinas y la paz, unos 100-iglos. Amén. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!